¡Suscríbete al canal! Es que en Twitter Me dijeron que consiga no solo la brújula Sino igual lo que viene siendo la pluma Que la pluma nos sirve para en el mapa La pluma nos sirve para que en el mapa Nos aparezca no solo donde estamos Sino que cuando descansemos en estas cositas No solo recuperemos el comienzo de la vida Sino que igualmente dibujemos la parte del mapa Que hayamos descubierto Y de esa manera no tienes que comprar el mapa Para que ahorres en almas Así que eso que voy a hacer en este episodio Va a ser comprar la fiche La fiche pluma El pedo es que me dijeron donde está la pluma Más No me dijeron O sea, perdón Me dijeron que compre la pluma Más no me dijeron donde está Esa es una shit Pero bueno Voy a subir A lo que viene siendo Ir a la ciudad A la ciudad boca sucia Y será que este en que ya me chingué el jefe Ya cambió No, no cambió Entonces voy a llegar a la boca sucia Y ahí voy a ver Si en la tiendita que tengo En la única tiendita que tengo Ya Está disponible Lo que viene siendo esto Lo que necesito Igualmente me dijeron Que compre Una mejora Que se llama El cuerpo Cuerpo No me acuerdo No te he anotado A ver A recuperarme El Cuerpo Steady Body En inglés En inglés me lo ponen Y Con el Steady Body Lo que supuestamente hace Es que cuando golpeo Yo cuando golpeo Me echo un poquito Para atrás Entonces el pedo De eso Es que si estás Al ladito De una acantilada Te puede llevar La Mouser Cuando te caigas Y pues Cuando compres Eso hace como Que tu cuerpo Pesa más Y Pues no te echas Para atrás Pero Pues es fácil Decir que lo compren Más sin embargo Quien sabe cuánto cueste Así que vamos a ver Cuánto cuesta La pluma Vale 120 Acá necesitas Esto Si quieres Actualizar tu mapa Con las nuevas zonas Que explores Es esencial Que todo cartógrafo Es esencial Para todo cartógrafo Que se Precie Ma Ese es bueno Entonces vamos a Vamos a Buchearlo Bucheamos Ok Y tengo para comprar Este Este es el Marcador de capullos Viste Estas preciosas Capullos azules He hecho Estos marcadores Para que puedas Registrarlos Los capullos Son tan bonitos Pero muy delicados Ten cuidado Con ellos Marcador de vendedores Estos marcadores Registrarlos Las aguas termales Estos Los bancos Ok Pues como ahorita Me voy a lanzar A lo que viene Siendo el jefe Bueno El que creo Que es el jefe Porque en el episodio Anterior Me chingué A un cabrón Que es un jefe Pero creo que es un jefe Para llegar a otra zona No me chingué Pues voy a gastar Todo lo que viene siendo Mis moneditas No sé por qué Yo le digo almas Como si fuera Pero cuál puedo comprar El mercador del banco Agas termales Escarabajo Acorecedo Voy a comprar ¿Saben qué? El de el banco Nada para saber Para tener ahí ¿Dónde no? Y pues ya no tengo lana Entonces vamos a ver Cómo se ve en el mapa Primero me voy a sentar Que se guarde Esta shit O un extractor Es en el mapa Y ahí está Qué cagado Lo que todavía no sé Es Ok No Ahora sí Entonces vamos a ir Al jefecillo Ese Vamos a ver Cómo se ve el mapa Acá Ok Pero entonces Yo voy a ir Arriba de lo que se ve Ese banco Que está en medio Ahí voy a ir Ahorita Pero veo que puedo Ir más fácil Si me voy por acá Así que eso voy a hacer Miren que Este es un pasillo De conexión Y recuerden que Pues En este juego Si te matan Ah Está Shit Agárralo Si te matan Pues Pierdes todas tus moneditas Y tienes que llegar a la zona Donde es Para hacerlo Me gustaría tener una habilidad Así tipo dash Aquí que era No me acuerdo Que era Vamos a entrar No más Hace el templo Del huevo negro Aquí no puedo hacer nada No También me dijeron Que hay zonas secretas Que golpeé En todas las pinches paredes Ese voy Cambia Ahora que me maté Primero Me siento atraída No No Ese canal Me recuerda A A Como se llama El Pinche El guerrero De la cabeza De cebolla Vente Vente papá Es que no es tan fácil Te dejaron que mejore Mi Mi aguijón Ah Pero no me dijeron Donde Vean que Vean que Está cagado Pues es fácil decirlo Pero realmente Ah Tanquiki Papu Pero no me dicen Donde Y A ver Donde estoy Ok Estoy Muy cerca Ok Primero voy a entrar acá A ver Cómo funciona Mi pluma Esa zona La tengo En el mapa Si la tengo Pero eso no se lo ¿Qué es lo que? What the fuck? What the fuck? Hola madre What the fuck? Lo que vas a intentar Chegarmos a ese Ah Ah La madre Qué putazo Me dio Ah La cagué Recupérate 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 Ok ¿Qué? ¿Quién es? Ahí está Perro Perro ¿Pienso qué? Ah No mames Esas cositas Te salvé Papu Te salvé ¿Alguien acá? No No hay nada ¿Y en el mapa Me lo parece? No Hay un marcador Para esas chas ¿Sabes? Ok Hay dos bancos Allá Mira Allá abajo Hay un banco Se lo he descubierto Ok Para allá es el jefe ¿No? No No ¿Aquí está marcado? No Ok Voy a enterárselo Para ver cómo se ve Ok Aquí es sospechoso Ok Arriba ¿Qué hay? Ok No voy a ir Primero arriba Voy a chingar Ah Es un cabrón Oh Entierra pálida y ligera A mi madre Y entierra Con los ojos cerrados A mi padre Entierra los dos A los dos En dos A mis hermanas Y cuando acabas Entierra también A mi persona Gracias Estas son mis favoritas Podemos cantar Otra cosa Si Lo preferes Empieza a cantar Y te sigo Seguro que tienes Una voz Preciosa Aquí abajo Por cierto Si has venido En busca de riquezas Mírate alrededor Estas mías están Repletas de riquezas Hay muchos Para todos Coge un pico Y únete Ok 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 Campeón Pues No sé A ver Solo voy a subir Para ver Qué pedo Ok Ok Vamos a entrar acá Ah Estas son las cositas Que sirven Para recargar Ok Aquí no puedo Ok Lo que voy a hacer Para hacer Es poder hacer El plan De este De este Pinche capítulo Voy a ir al jefe Bueno Sí Diciendo No sé si es el jefe Pero Veamos Que como llego A él Tengo que bajar Por acá Ok Tengo que bajar Acá Y Ok No puedo salir Vale Madre Así Ah Fuck Tengo que dar Toda la Pinche Vuelta Ay Ya está Caramba Tengo que dar Toda la Vuelta Aquí En arriba Cruces De la Olvida Tengo que dar Tengo que dar Ok Esta madre Tengo tu mano ya Ok, voy a seguir bajando Ah, qué cagado Cagado, en serio Ok, voy a dormir acá Para que descanse A ver si se guarde Voy a cargar Todas mis almas Y si esto funciona bien El mapa se va a actualizar Ah, huevo Son una verga, pues Son Ok Antes del jefe voy a investigártela Aquí todavía no puedo subir Aquí todavía no hay nada Pero cómo llego A este cabrón Acá hay una de esas cosas Aquí tampoco no puedo subir Por cierto Yo estoy jugando esto no con los justics normales Sino con un pro controller Que la verdad siento que es la La mejor manera Para jugar al Nintendo Switch Al Nintendo Switch Yo Oh, man No, 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 no Ok Hacer huevo El juego de huevo quiere que vayas por acá Ahí está Ahí está No sé por qué estoy haciendo monedas Si te voy a trenzar Ah, ya entendí El juego quiere que llegue acá Para que Antes de venir Abra aquí Y abra el Ah, perro, te esquive Abra el El camino Ah, huevo ¿Y aquí qué hay? No sé si hay Un banco o algo Ok, está oscuro No voy a entrar No voy a entrar por ahora Evidentemente más adelante Hola, man Ok Ok, ya se acabo ¿Ya se acabo de borracho? No sé No sé No sé No sé Estoy matando para Hasta ¿Y aquí qué hay ¿Qué hay ahora primero? ¿Es un banco para descansar? Ah, huevo Siempre hay un barco para descansar Una máquina de peaje Con el símbolo de un ciervo Inserta Geo Posee ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Coro, oro El último cierre Saludos, pequeñín Ha pasado una eternidad Es la última vez Que oí el tenía De la campana De una estación Ahora tumbado Por los ciervocaminos Y me han traído Hasta a ti Todos estos años Me han hecho Sentirme dolorido Y cansado Y he olvidado Muchas cosas Pero el sonido De la campana Siempre me traerá De vuelta Estos ciervocaminos Se extienden Hasta las profundidades De Haudenest Si quieres viajar Por ellos Llámame Desde la plataforma Te llevaré A donde tengas Que ir, macho Ah, ya entendí Es un método De viaje Rápido Oh Ahora Vas a guardar Las voy a ir Con el jefe A ver qué pedo Siento que me va A dar en la Mouser Porque si no Pude chingarme A ese cabrón Atamar Este debe ser jefe Bueno Es el camino Hacia el jefe A traer A traer Este perro Una vez que Ya la agarras Ah, coño Por arriba Es evitarlo ¿No? Lol Tum Espero que eso sea Como los caballeros Negros Negros Y solo Tengo que trenzar Una vez Ah, se miran Se tiraba Un Putacín Ok Espérate Aquí Vean lo bueno Ok 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 Sin que se van No sé si ir abajo O arriba Me voy abajo primero Ok, hay algo allá Allá hay algo Vamos Amigo Atamar Creo que es la moneda del juego de recargarme Falso caballero Ah, no podemos que caga Ya me la pele Ah, ya entendí Ah Ok Ah 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 ¿Qué pedo? Puta, fase 2 Ahora, escúchame What the fuck Ah Puta mierda Ah Potentemente tira esa madre Ah 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 Está mal Ah Ah La que Ya vamos La que Ah Ah La que ¡Vámonos! ¡Atama! ¡Siento que! ¡Que la cague realmente! ¡Atacame con esa madre! ¡Atacame con esa madre! otra vez Chinga, que putazo A ver si lo puedo con una vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Emblema de la ciudad Ok LOL Tuve cagado, coño, ahí nos me matan Ahí nos me matan ¡No! ¿Qué pasa? Puede ser que sea madre, pero no puedo hacer nada de venta ¡Hala, madre! ¿Cuánto pinche lana? Y... ¿Y el emblema para qué me sirve? ¿Qué habilidades, coño? Un salto doble o... O algo así ¿Aquí no puedo soltar? ¿No puedo llegar? No Ok, vamos a ver qué hay por acá Ok, suena Ese es un pasillo Ah, mira, aquí estaba el... De los mapas Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto por nuestra tienda? Porque si compras un mapa De esa zona Ahora es disponible a un precio excelente Right ¿Es lo mismo? Es lo mismo Ok, entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver qué hay aquí arriba Digo Si entro y salgo No pasa nada Ah, descansar Buena Uff Buena ¿Qué es este, cabrón? No, no, no ¡Jojo! ¿Qué es eso que se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío Y un arma endidia Algo importante de la terra Está cercada y alejado Pero no le preguntaré El qué Quizás la razón por la que me has encontrado Es que necesitas mi ayuda No digas más, amigo Te doy un regalo Un vil hechizo de mi Propio invención Perfecto para mí como tú Ahora Has consumido Espíritu vengativo Pulsa A Para desatar el espíritu Las hechizas Consumen alma Recupera armas Colpea enemigo ¡Cacha! No me no, no me no Ahora que has despertado Preguntó Si le das un pequeño favor No es un pago Por un lugar Los pasos Debes ser una terrible Le ves Hecho De corazón Garida Que él respetó Te agradeceré De todo corazón Si te adentras en él Y le das muerte por mí Siene la gratitud robusta Pero con tu nuevo poder No será el rival Para ti Bueno, buena suerte Esto es para los pequeños Ah, no mames Bueno, pero es que creo que hasta aquí le voy a dejar a este episodio de Hollow Knight Le avanzamos bastante Nos chingamos a el jefe Y conseguimos un nuevo poder Así que yo creo que con eso es más suficiente Por el día de hoy Bueno, pero es que si llegaste a la parte del video No te veas todavía Y deja tu me gusta para apoyarlo Igualmente comparte este video Porque me va a sentir igual que tú lo veas Si no lo has hecho Te puedes suscribir al canal Lo puedes hacer Presionando a la P Que más adelante aparecerá En la parte derecha de tu video Y en la parte izquierda Hay un recuadro con un video Que quizás no has visto antes Esto es Hollow Knight Y nos vemos en Nuevos videos Chau